Hoy a las 4 de la tarde arrojó un 6% mensual, esto equivale que en el semestre está dando un 50,3% y la interanual está dando el 115%. Es una desaceleración que analizándola nosotros creemos que es circunstancial, que de alguna forma tiene algunos condimentos con otro tipo de análisis un poquito más profundo. Por ejemplo, la caída de la actividad económica y el consumo hace que los precios no dejen de crecer, no dejen de subir, no suban, pero no dejen de alguna manera de estacionarse. Por otro lado, el rubro alimento, que fue el rubro que más bajo dio, el 1,8, eso se explica, que los aumentos muy fuertes que tuvieron en el primer trimestre de este año, con el estancamiento de la actividad económica, con la baja del consumo, hace que hoy, de alguna manera, esto no esté creciendo y es muy probable que en algunos rubros esté bajando. Bueno, fue el número más bajo en todo este año. Claro, el rubro alimento, que es uno el que más percibe porque le pega a los ingresos de menos recursos, a los sectores más desprotegidos de la economía, venía creciendo al 10%. Estábamos en una velocidad interanual del 200%, ahora dio el 1,4. Ahora, esto de la estacionalidad, que el índice da el 4,1% versus el 6, que es el nivel mensual, se explica también con el otro componente, que es el 7,4, que dirían los regulados. ¿Qué significa eso? Que el gobierno sigue con el aumento de tarifa, con el aumento de gas y electricidad, para eliminar subsidios, para que baje el déficit fiscal y no emitir. En conclusión, yo diría que es un índice que tiene mucho que ver con una realidad, no de un plan de estabilización lanzado, sino de que la economía no está creciendo, baja el consumo, hay muchos pesos en el mercado, la oferta y demanda de dinero sigue activa. Esto hace que la inflación de un 7,4 baje a un 6, pero por el indicador de la inflación núcleo, que es la que nosotros vemos el 6,5, hoy está en el 6,5, 7 el promedio de alguna manera.